Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver a cómo hacer un triángulo isósceles. Bien, pues un triángulo isósceles es un polígono formado por dos lados de la misma longitud y uno desigual. Así es que bueno, para poder hacer este triángulo vamos a ocupar lo que vendría siendo un compás, un plumín y una regla. Muy bien, comencemos haciendo lo que vendría siendo la base del triángulo. Para ponerles un ejemplo yo voy a hacer un triángulo de 3 centímetros. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a hacer lo que es la base de nuestro triángulo de 3 centímetros. Así está bien. Muy bien, luego de que ya tengamos trazado lo que es la base de nuestro triángulo, Ahora vamos a medir, en este caso yo voy a hacer los lados de 5 centímetros. Vamos a abrir lo que vendría siendo el compás a una medida de aproximadamente 5 o 6 centímetros, dependiendo el tamaño de los lados que nosotros querramos hacer nuestro triángulo isósceles. Así es que bueno, una vez que ya abrimos a la medida, vamos a poner en una esquina de la línea y trazamos una pequeña línea así. Muy bien, ahora procedemos a hacerlo del otro lado, así. Y hacemos el mismo procedimiento. Muy bien, como pueden ver, ustedes aquí se nos ha trazado una pequeña cruz, en la cual, en donde se cruzan los dos puntos, va a ser nuestro punto de nuestro triángulo isósceles. Así es que bueno, solo basta unirlo, que es la regla, de una esquina a la punta, esta punta de acá, a esta esquina de acá, y esta punta de acá, a esta otra punta de acá. Muy bien, como pueden ver, ya tenemos formado lo que vendría siendo nuestro triángulo isósceles. Bien, pues eso ha sido todo por el momento, espero que les haya gustado el video, denle like, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.